hola hola cómo estás bienvenido a mi canal soy tu amiga lucis cakes hoy preparando esta nueva preparación de chantilly no sé si lo han usado quiero probar a ver qué tal me va si es que me va a ayudar a permitir si es que me va a permitir a decorar un pastel ok así que vamos con la preparación estoy usando la mitad de la caja en este contenido trae un litro lo cual yo solamente voy a usar la mitad está totalmente refrigerado y voy a empezar a batir cuando ustedes preparan chantilly de diferentes marcas aprendan a observar siempre en la textura que va teniendo porque si uno se pasa del tiempo lo vas a sobre batir aquí me chantilly va muy bien hasta que recibo una llamada y me distraigo y pues deje que siga batiendo ahí como ven ustedes están marcando las cuchillas bueno ya el globo para mí ahí ya estaba bien ya no debí seguir batiendo estaba en velocidad número 6 así que ahí ya ya hice de más ya hice de más y miren la textura que tiene bien aquí tengo el chantilly al parecer al parecer parecer sobre batir me distraje con el me distraje nada más entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar un poquito de leche para que vuelva a tener la textura que tiene que tener el chantilly cuando está batido correctamente para preparar este chantilly solo seguí las instrucciones de la caja así que me parece que es muy fácil de preparar y espero que lo preparen ustedes y me cuenten que chantilly usan o como lo arreglan en caso de que se les dañó ok está bien tiene sus picos pero la siento algo porosa ahí se puede apreciar mejor me falta más leche el chantilly me falta más leche el chantilly me falta más lechecita le voy a agregar hasta que vuelva a tomar cuerpo no le agrego mucho tampoco porque no quiero que esté muy muy floja ni muy suelta ya que pues mi descolación se puede desmoronar es una decoración súper sencilla voy a hacer el efecto colchado recuerden que la decoración de este pastel ya lo tienen en otro videito siempre pasa en la lista de la reproducción hay varias opciones para que puedan ver los diferentes videos en las diferentes carpetas que he creado para todos ustedes me voy a arriesgar y le voy a poner más leche necesito hacerlo estoy decorando y se nota poroso microporoso la crema entonces no quiero eso no me va a quedar la decoración lisa entonces voy a agregarle leche según lo que yo crea conveniente hasta que yo vea que mi crema está recuperada así es como se aprende ya recuerden que un vídeo en vivo lo compartí esto me quedo mal sobre batí y me ayudaron así que esto se los estoy compartiendo nuevamente como les dije me distraje porque me llamaron y no me fijé en el batido hay que estar atentos en todo ello a ver ahí yo creo que ya va tomando cuerpo parece así que rescaten lo positivo de los vídeos ok disculpen si no se veía ok ahí ya está yo deduzco que la cantidad de leche que he colocado son 200 mililitros para poder recuperar todo mi chantilly si ustedes no quieren usar leche pueden usar agua la leche que he utilizado es la leche entera o la leche UHT también pueden usar lo que es la leche evaporada si te gustó este vídeo apóyame con un like así sabré que te gustó lo que les he compartido no olviden compartir mis vídeos veo que muy pocos son los que lo hacen pero bueno se les agradece de todas maneras el estar viendo hoy este vídeo déjenme en sus comentarios por favor necesito saber cómo es que ustedes recuperan su chantilly una vez que se ha abierto y aquí el pastel como ven la decoración quedó totalmente lisa y el chantilly quedó muy bonito gracias gracias hasta otra oportunidad se despide su amiga lucy skate gracias 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 gracias